Hola desde la casa del referee, hoy en este video les voy a enseñar como sincronizar tres auriculares para árbitro o también pues en ocasiones que los utilizan para motos, entonces quédense con nosotros que les voy a mostrar como se hace Los auriculares intercomunicadores vienen con este estuchecito para ubicar las cosas Este es el conector a la luz con el cual se carga, ustedes cogen un cargador de la cabecita de un celular que posean y con ese lo pueden cargar Estos auriculares intercomunicadores tienen un alcance de hasta 1200 metros Una carga demora por ahí tres horas para cargarlo completamente y en teoría dicen que dura ocho horas cargado comunicándose para un partido pero quienes me lo han comprado ya porque ya han vendido varios de estos me dicen que cinco horas, cinco horas es suficiente como para dos partidos, igual ustedes saben que esto lo utilizo uno en el partido de más nivel porque pues es un algo que se va desgastando como todo, como si fuera un celular, entonces tienen un cierto tiempo de vida útil y el cual se debe respetar pues y cuidarlo al máximo. Precauciones con ellos a la hora de ubicarlo en el oído hay que tener precaución con este dispositivo porque pues es de goma y demás pero si se les parte toca comprar otro entonces es lo que lo que a veces más me han dicho que se puede el árbitro llegarlo a afectar este es el auricular este es un B6 para tres vienen dos B6 y un B4 esta es la diferencia uno los marca con un numerito de una cinta para poder que no se complique entonces no siendo mal les explico como lo organiza uno para para emparejarlos cuando usted los compra de ceros yo los mando ya organizados pero si alguien compra uno entonces les explico como como se organiza como se sincroniza porque es algo emborroso en el manual es muy complicado de de ver o sea mejor dicho no el manual no es bien bien preciso usted los prende de la moto ambos los prende la moto entonces el 1 y el 2 yo para sincronizarlos entonces aprieto del 2 el A y del C y del 1 el C los dejo apretados hasta que de ambos salga una luz como de navidad azul y roja me pongo los oídos para que se se organizen de el 2 aprieto el A y empieza a buscar para conectarse con este bluetooth ahí se conectaron luego vuelvo y aprieto el A del 2 ahí suena un pitido pequeño y luego uno grande y lo aturdí a uno eh listo ahí ya están sincronizados ahí me escucho por los dos es una forma de soplarle para quien no sepa porque por el eco no se puede confundir luego los apago el botón de apagado en el B2 en el B4 es este entonces acá lo apago ahí se cerró ahí se cerró y el está encima de este telefonito el botón de apagado es más chiquito listo ahora tengo estos dos organizados ahora tengo que organizar el 1 y el 3 entonces lo prendo de la moto si como siempre ahí está prendido la moto y el 1 y el 3 entonces aprieto de los dos aprieto el E es este pequeñito arriba el E ahí está luces como de navidad luego del 1 aprieto el E entonces él empieza a buscar este este dispositivo con el bluetooth los dos botones de volumen son estos dos aquí están en ambos ahí lo está buscando listo ahora vuelvo y aprieto el E este me tengo que ponerlo para poder escuchar si se han desinconizado porque si no cada una de las mismas ahí se abrió el canal muy bien vuelvo y los apago si hay que siempre apagarlos y ya vamos a sincronizar el 2 y el 3 que es el que falta prendo igual de la motico ahí se prendieron ahí se prendieron ahí suenan 3 clics y voy a apretar el B de ambos si ahí está como de navidad y el B de el 2 ahí se están buscando ahí se localizó y el B del 2 ahí abrió el canal y se encontró listo ahora los apago bueno esa es la forma de sincronizar ahora para prenderlo también tiene un método que ya se los voy a mostrar entonces prendo el 1 y el 2 esa es la forma de hacerlo esto me llevo varios días descubrir esto porque cada que cambia el software es un proceso diferente listo los prendo el 1 y el 2 del 2 aprieto el A perdón ahí apriete el B bien disculpame lo apago prendo listo ahí se prendió ahí se prendió ahí se prendió ahí son un click ahora prendo el A ahí se están localizando y ahí abrió canal listo uno mismo se escucha listo ahora prendo el 3 al 3 no le hago absolutamente nada lo dejo ahí y ahora del 2 ahí se encendió del 2 aprieto el b y ahí él empieza a buscarlos todos y me cierra los canales y vuelve y los abre ahí me estoy escuchando esta es la forma más fácil para uno enterarse soplándolos ahí están todos tres porque hay que soplarlos porque es que como están todos tres juntos el eco te puede confundir y puedes pensar que ya organizaste unos cuando resulta que no entonces es la mejor forma porque ahí te das cuenta o tocándolo suavemente esa es la forma de aprenderlo es la forma de sincronizarlo cualquier duda en los comentarios me pueden preguntar ahí está mi número de teléfono para que me agreguen algo así por segunda cosa muchísimas gracias a todos